¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Dale like a este video si estás con ansias de que ya sea martes 22 de noviembre para ver estos partidazos. ¡Llegamos al día más esperado! En este video voy a darte los canales, los horarios y cuándo van a jugar el martes 22 de noviembre Mundial Qatar 2022. Amigos, tenemos primeramente Argentina vs Arabia Saudita. Sabemos que van a jugar a las 4 de la mañana que para Centroamérica y México son esos horarios. Si estamos hablando ahora de Panamá, Ecuador, Colombia, Perú comenzará a las 5 am. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana será a las 6 am. Argentina, Uruguay, Chile 7 am. En España 11 am. Tenemos a Dinamarca vs Túnez que para México, Centroamérica 7 am. Para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8 am. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 9 am. Argentina, Uruguay, Chile 10 am. En España 2 pm. Tenemos a México vs Polonia que para Centroamérica y México 10 am. Para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 11 am. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 12 am. Argentina, Uruguay, Chile 1 pm. En España 4 pm. Tenemos a Francia vs Australia que para México, Centroamérica comenzará a las 1 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 2 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 3 pm. Argentina, Uruguay, Chile 4 pm. En España 7 pm. Amigos, estos partidazos para mí en Argentina vs Arabia Saudita gana Argentina. Dinamarca vs Túnez gana Dinamarca. México vs Polonia quedan empate. Mientras que Francia vs Australia gana el equipo de Francia. Ese es el pronóstico que yo tengo. Dejen sus comentarios, también sus pronósticos. Por ahí yo lo estaré leyendo con mucho gusto. Amigos, canales alternativos de IC Sport, Tigo Sport, Sky Sport o Directy TV Sport. O si no, por sus canales nacionales. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video.